La metal cumbia de corazón Vamos a bailar Se llama que voy a hacer Suena bonito de corazón Para mi hermosa Francis Que voy a ser Para el cofe de parte del patrón Voy con mucho amor de corazón Si mis sueños se fueron Vamos a bailar Esta noche Dios es grande existe en la justicia divina Llegó toda la banda unida Los famosos chicos arte Activos plus los pequeños arcoiris Chontanos bien Princes J.G. hoy de siempre de corazón Vamos a bailar Para mi bella Ani Sayuri la segunda ampliación con Azul El fantástico sonido Caricia Es otra cosa Vamos a bailar Para mi canal famoso Rola El 14 Y los bodas de la libertad Y se tema para el famoso Tyson Para el famoso Lunar 82 Angelitos Blue La gente de Zapachito Totimihuacán Mi compadre famoso Lucas Voy a terminar entre los dos Y Martos Tachútaros de Godzilla No estoy solo Para el tanque Y hermosa Randy Pacheco Para la banda que rifa Y siempre representa la banda de Gessalambal El Toluco y el Tarzán y la ASL Chicos arte activos plus Pochos de Zacateco Inmunda El famoso Cholo y leche Cherecebolla Para mi canal el Chorrillo Para el Willy Pacheco Y el famoso Chucky Reclusorio Dorte Dice Para el Buda de los malditos Para el Buda y Budas de la 25 El famoso Metro Chabacos de la 20 Chévere que chévere que chévere Si no son como Don Peter Otra cosa Para los peluches de guerra San Isidro El Churro y sus dos amores Para Gris y Martín Cariciados de corazón Vamos a bailar para mi compadre Yoba Esta noche de corazón Todas las bandas unirá Locos Forever sabrosos Producción es el grillo La banda del Mercado Moreno Los famosos chicos nace Esta noche NBL Santo Tomasito Chaucla Y canal Malazo Para el Cire y el famoso Chupen El Gael Para el Construcción Gran Amor Mariana La hermosa Reina Nispa Y chulo Chica y Mir América Pelos Toda la maldita zona sur Esta noche ya presente Para el Estorce Todos los casi guapos El famoso Moncinar Y el famoso Tuerca La Muray de Aguasanta El fantástico sonido Caricia Es otra cosa Vamos a bailar como dicen Nosotros no decimos uno, dos y tres Nosotros decimos tres, dos, uno Como caricia no hay ninguno Mis metálicos de la popular Todos los que sabrosos de Aguasanta Para el Sorte y Dani Y el famoso Petacas Toda la Bella El Sabón Y Chicharrín Y Lucia Calucha Su gran amor Lupita y el Mongol Allí en el cielo Cariciaron de corazón Vamos a bailar Este tema para Arturo y la hermosa Ceci Y mi maría dos mil detrás de Adancito Cariciaron de corazón Y hermosa Brindita y su gran amor Luqui Para el Chico Banta Colonia de Aguasanta El famoso gato Organización Scorpio El terrible tío y el enano La gata y la chavoy ¡Abrazo! ¡Chévere, qué chévere, qué chévere! Los chamacos encontró a los niños Kinder La banda de Santa Clara, Guichil, Tepe Niños, pues, pues, siempre de corazón Vamos a bailar como dicen ¿Qué voy a hacer? Sonido Géminis de San Juan El Javier, la voz, el famoso Germán y el lagartista Mi canal es Yayomín Para Tipi Y separables peluches de guerra El caisson y su gran amor Luqui La banda de San Isidro Vamos a bailar Próximos 30 de octubre Allá nos vemos en Lomas de San Miguel Para la de Nunca pensé llorar La cumbia de Ana Gabriel Para los araganes de Arzón Para acariciarlos de corazón Cariño, no tengo nada Vamos a bailar para mi compadre famoso Chuy Y su pequeño es Recuerda Clandestinos viveros del valle Tantas promesas Siempre caricia de corazón Y vivir Para dar un socro Marito Bar Morales de Mo y el famoso Cristo El chanito Piden y la pequeña Alexa El perro Y esta noche su hermosa güera El famoso Gerson Sarrojo Mi samba Toda la banda carichera El piño haraganes de la carpeña ¡Vamos a bailar Mariano Guedman! Y su gran amor Se hizo Esa noche Ya nos acompaña la hermosa Yasmín Sus pequeños Marianita y Marianita Los chibones caricieros de corazón Tengo nada Y ahora estoy solo Vamos a bailar Todos los hijos niños de la calle La banda de Corona Con mi carnal el huevo Mi hermosa Martota No te traje una manta Porque no la pude hacer Te traje el amor de mi vida Para mi hermosa Luisa De cruz de parte De su gran amor Luis Chilis Para la chica picocita La banda de Corona Para la chica picocita